Pues vamos con la columna de Daniel San Pedro Espina a leer la columna que se llama Rompo la cama cuando y dice así Me leí la explosión controlada del libro de Alejandro Gaviria sobre su paso por el gobierno y agradecí que alguien elevara el nivel intelectual del debate al punto de que en el segundo capítulo quise sumarme yo mismo al lenguaje académico para explicar nuestra melaza diaria Apoyado en la tesis de Albert O. Hirschman Gaviria explica que el mejor hijo de Ciénaga de Oro, el más hondo filósofo de Zipaquirá vive preso en sus discursos platónicos maldito soñador que duerme desnudo como alguna vez él mismo lo confesó en una entrevista que nuestro bello durmiente de Ciénaga de Oro se echa en la cama mientras lo atrapa la inacción e imagina el cambio absoluto con trenes elevados que atraviesan la selva por el cielo médicos que recorren campiñas felices en medio de unicornios de arcoiris y una agencia aeroespacial que permitirá circombia y zar bandera tricolor en la luz eterna del espacio la base se podría construir en Chocontá donde ya contamos con una antena añadiría ante el libro de Gaviria que Petro es una víctima del síndrome de Walter Mirri un típico exponente de la escuela platónica si supiera que diablos significan esas dos cosas pero reconocí que el texto del ex rector de los Andes demuestra que el circo que habitamos puede ser explicado con atisbos intelectuales de grandeza y así se lo dije a mi esposa lee este libro eleva el debate ayuda a comprender por qué Petro que confunde cambio con demolición nos conduce a una lamentable utopía regresiva ya anuncié mientras se lo pasaba momentos previos al noticiero ese es el libro de poemas de Roy Barreras me dijo ella perdón perdón este corregí mientras le rapaba el volumen de mi bardo de cabecera y ponía en sus manos el del ex ministro de educación kirchismo versus platonismo posibilismo versus dogma o dicho de otro modo la escuela de Maturana y la de Chiqui García en eso se debate nuestro tirante presente político pensaba mientras me recostaba a su lado y ella comenzaba a ojearlo y yo reflexionaba a la vez sobre las teorías expuestas es el posibilismo una derivada del reflexionismo de Faró o es este una ventana de aquel y en tal caso cuál ventana una grande o una pequeña podría alguien cerrarla de todos modos que desde ahí vi puede estar viniendo el chiflón pero del noticiero brotaba como de una alcantarilla nuestra prosaica realidad y apenas pude concentrarme en los titulares la industria de los moteles se declaró en crisis la policía atrapó a un delincuente cuyo alias es Popó todo esto es literal y atención con esto Ingrid Betancur afirmó que Gustavo Petro padece una depresión de la que fue testigo cuando su ex esposo Carlos Alonso Lucio cuando con su ex esposo Carlos Alonso Lucio lo visitaron en su apartamento de Bruselas y lo hallaron inconsciente en el piso agradeciendo la cortesía el presidente Ripostó con la denuncia de que Ingrid y Carlos Alonso le rompieron una cama qué horror exclamó mi esposa cuando yo todas estas noticias a qué escuela de pensamiento pertenecerá Ingrid indagué yo en voz alta mientras procuraba sostener el nivel de la discusión donde lo había dejado Gaviria cómo puede ser uno presidente y la otra excandidata y sacarse esos trapos sucios siguió diciendo mi mujer con impresión digna hija de la escuela impresionista cómo me resistía que el debate destilara de nuevo el pestilente olor a la realidad de siempre la llame al orden con un tono académico que suele lucirme bastante bien Ingrid le aclaré es una típica representante de la escuela liberal francesa y en ese sentido tiene toda la lógica que actúe de ese modo va de la praxis a la reflexión y de la reflexión a la praxis y en ese péndulo haya su equilibrio pero le rompió la cama me reclamó mi esposa seguramente ahí perdió su equilibrio rematé mientras imaginaba los hechos porque muy a mi pesar desde que oí ambas declaraciones no he podido dejar de recrear la escena en mi cabeza es invierno Ingrid y Lucio visitan a Gustavo Petro pero lo hayan acostado en el suelo deciden entonces dar una vuelta a la cuadra y regresan al apartamento de los Petro Errán acaso porque hace frío acaso porque allá también en Bruselas la industria de los moteles se encuentra en crisis buenas Gustavo ya se despertó indaga Ingrid no señora sigue en el piso responde Mariluz lo cual significa que la cama está libre indaga Carlos Alonso sí señor dice ella sería tan amable de prestarnos las que anima Ingrid y eso como para qué sería desconfía Mariluz para ver el noticiero disimula Carlos Alonso en ese momento Petro se reincorpora mire mijo su amigo del M19 que si les prestamos la cama le dice Mariluz Carlos Alonso pregunta extrañado Gustavo Francisco sí Gustavo sí es para esconder la espada de Bolívar de Bolívar la tengo yo mi hijo perdón mi hijo dirá si se la prestamos interviene entonces Mariluz y necesitan solo la cama o también la pijama pregunta Petro porque yo duermo desnudo en ese momento de Ingrid y Carlos Alonso se van al cuarto cierran la puerta con seguro y salen media hora después con una sonrisa avergonzada gracias Gustavo excelente la emisión del noticiero pero tuvimos un pequeño accidente con la cama confiesa Ingrid nada que no se pueda solucionar reemplazando una pata con el directorio telefónico aclara Carlos Alonso y con tres o cuatro tablas de las de abajo dice ella y con otro y con otro colchón dice Carlos Alonso a diferencia del título del libro esta explosión parecía descontrolada me va a tocar seguir durmiendo en el piso mija se resigna Petro cuando los invitados se van la misma semana en que leí el libro de Alejandro Gaviria una excandidata presidencial dice que el presidente es cocainómano depresivo o parece un cocainómano depresivo y el presidente le responde recordándole que le rompió una cama con su expareja y en fin eso somos queridos amigos solo falta que los moteles terminen de quebrar y que alias Popó se fugue de la cárcel en la que purga si me dejan decirlo así su pena que se escape como por entre un tubo si me permiten de nuevo decirlo de ese modo quise repetir la escena de los Lucio Betancourt durante la sección de deportes del noticiero pero mi esposa parecía sumergida en el libro regresé entonces al poemario de Roy Barreras y al ratico traté de conciliar el sueño aprovechando que nuestra cama no estaba rota esa pues fue mi columna de hoy y al final de ella ustedes van a poder encontrar el link que les permite acceder a mitaquilla.com.co para poder comprar boletas para la función de circombia mañana nos quedan apenas 15 boleticas y pasado mañana ya está agotada entonces los invito a que rematen de una vez la obra y listo y nos vemos allá en el teatro del gimnasio moderno lunes y martes 8 de la noche allá nos vemos claro que sí Daniel Sanper Pizarro quería contarles que esta semana no escribió Enrique Santos Calderón su columna que tiene cada vez más lectores pero tenemos una columna de una profesora de una abogada y profesora en la Universidad de Georgetown en Washington que se llama Silvia Serrano Silvia Serrano escribe acerca de justamente un tema que ya afloró aquí en este debate y había aflorado antes en los Danieles que es el de hasta dónde se puede o se debe informar sobre la salud del presidente el artículo de ella se llama La salud de Petro un debate sano lo encuentran ustedes en los Danieles y de paso quiero observar que hay un tema sobre el cual será conveniente volver y es el de la edad no para Colombia propiamente pero para los Estados Unidos la edad de los que van a ser elegidos porque ahora hay un gran debate que escribe sobre Trump y me encanta el tema lo sabe que los dos candidatos de Estados Unidos son casi tan viejos como yo es decir son gente que pasa yo le llevo un añito nomás a Trump pero soy más joven que Biden y en caso de que llegara Biden perdón Trump a la presidencia terminaría de 86 años que es más o menos lo mismo que tuvo nuestro famoso presidente San Clemente quien tumbó su vicepresidente y terminó el pobre sus días en calidad de expresidente y sobre esto un último un último apunte estando en búsqueda de datos sobre San Clemente descubrí que la familia del doctor Ramiro Bejarano tiene muy buenos papeles y documentos de San Clemente porque es bugueño como él y como Anita acerca de cómo fue su expresidencia sería bueno conseguirlos y publicarlos que la familia